Este es el vídeo de nuestra última aventura en bicicleta, desde Albacete a Linares Baeza. Es un viaje de 400 kilómetros y unos 7.500 metros de desnivel en 7 etapas, atravesando las sierras de Alcaraz, Calar del Mundo, Segura y Cazorla. Salir de Albacete es fácil, todo llano. Pero ya acercándonos a Peñas de San Pedro, podemos empezar a imaginar lo que se nos viene encima. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video. Y tras algún que otro puertecillo de montaña, llegamos a Bogarra. Gracias por ver el video. If I could, I would, if I could, I would, let go. ¿Qué más se le podía pedir? Que fuera ciclable. ¿Qué más se le podía pedir? 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 Encontrar tantas opciones veganas en medio de la Sierra Manchega nos sorprendió y nos alegró a partes iguales. Y nos dio fuerzas para afrontar el último puerto de montaña del día. ¿Qué más se le podía pedir? ¿Qué más se le podía pedir? Ya estamos en Siles, puerta de entrada al parque natural de Cazorla, Segura y Las Villas. Tras una pequeña visita al pueblo, nos disponemos a buscar el GR247 Bosques del Sur. Nada más salir de Siles, nos encontramos con un puerto de montaña de casi 700 metros de desnivel de subida. Por suerte, tenemos nuestro secreto, la jalba, que nos permite subir cualquier puerto de montaña. Llegamos al primero de los muchos refugios que encontramos a lo largo del GR. Están todos en muy buen estado y muy limpios y son una opción ideal para este tipo de viajes. El GR va por ahí, por la izquierda. Sin embargo, por todo el parque natural también podemos encontrar zonas de acampada libre o zonas de acampada controlada. Que no recomiendo para nada. La mayoría están cerradas y al menos yo no he encontrado la manera de saber cuáles pueden usarse y cuáles no. 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 la noche vamos a ver el refugio refugio el bodegón vamos a ver el refugio la noche en el refugio fue reponedora pero este refugio tiene una pega y es que no tiene fuente a apenas un kilómetro se encuentra la aldea Prado Maguillo pero sus fuentes estaban completamente secas por suerte la tarde anterior antes de llegar al refugio un hombre que vivía por allí nos dio agua y pudimos rellenar las botellas la primera prioridad por tanto conseguir un sitio donde rellenar el agua de nuevo así la tarde la tarde la tarde la tarde la tarde Tras atravesar la toba, en pleno corazón del río Segura, nos espera el puerto de Pontones por el alto de Despierna Caballos, 11 kilómetros de puerto de primera categoría en los que salvaremos un desnivel de 600 metros. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Hemos llegado. Refugio Campos del Espino. Ha costado... Ay, ay, ay. Ha costado, pero hemos llegado. La bici de Hanna se cae al suelo. Ay, y yo también me caigo al suelo. Nos caemos... Todo el mundo se cae al suelo. Aquí está el refugio. Litera batible. Mesita. Y una bomba de agua de un pozo. Porque por aquí no hay nada de agua. La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Así amanecía el tiempo en nuestro quinto día de ruta. Después de haber hecho 1400 metros de desnivel el día anterior. Lo que no nos imaginábamos es que hoy acabaríamos haciendo 1300 metros más de desnivel positivo. ¡Vamos! Y vamos a poder cargar con el sol y todo así. No me lo creo. No me lo sé. No me lo sé que quiero comprar. No me lo espero. Toda la mis给 камalea. Y ya es. Hazo cuáles. ¡Vamos! Y vosotros cre fireieran. Eres Google de franculo. Y ya está. Me quiero dar un poco lo que marino. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y por fin llegamos desde los altos de Hernán Perea al Valle del Guadalquivir en el extremo suroeste del parque. La intención inicial era pasar la noche en la Casa Forestal Los Rasos. La cual, según el mapa editado por Editorial Alpina y El Olivo, es un refugio. Pero cual fue nuestra sorpresa al llegar y encontrar que está completamente vallada y no se puede acceder al interior. Lo cual nos obligó a alargar la etapa hasta pasado el nacimiento del río Guadalquivir. Hasta llegar al Collado Zamora, donde encontraremos otro de los refugios del GR. ¡Suscríbete al canal! 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 A través del inmenso campo de olivos y nos encontramos con una mañana bastante lluviosa. ¡Suscríbete al canal! Pero no sin antes hacer una parada técnica y comernos unos ricos sochíos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!